David Fincher ha sacado una nueva película para Netflix, que se llama The Killer o El Asesino. Os cuento un poco sobre la película. Está bastante bien, es entretenida, me da un rollito un poquito a los Burnes, o el caso Burn, como ya se diga. Me da ese rollo a un poco todo el complot que hay entre medio, no quiero lanzar ningún spoiler. Así un poco como toda una corporación, un tío que sabe lo que hace y es como muy metódico. Pero tampoco me recuerda como mucho a ninguna película de Fincher. Sí que es verdad que Fincher siempre tira por un lado o por el otro. Tampoco es que tengan como un hilo todas sus películas, como a lo mejor se puede ver en otros directores. No le pongo como ninguna cercanía a ninguna de las películas de Fincher. Si acaso un poco, que aquí donde me dice que es el director de fotografía, que no lo conocía, que es este Eric. No voy a decir el apellido porque no creo que lo diga bien. En cuanto a fotografía, color o composición, sí que me recuerda un poco a la serie Mainhand. La película en sí tiene poca acción, pero cuando la hay está bastante bien grabada y bien conseguida. El final me dejó un poco, no quiero hacer spoiler, pero me dejó como un poco, no me esperaba que fuera así el final. Y la película pues transcurre más en el personaje de él, del asesino de Michael Fassbender. Se para mucho en él, siempre hay como una voz en off o narrador explicándote un poco cómo está la trama o cómo está la acción. Siempre repitiéndose unos versos. 118 minutos, son casi dos horas, pero la verdad que se me pasaron bastante bien, bastante rápido. Es entretenida, yo le he puesto un 7 porque me parece una película entretenida. Sin más, no creo que vuelva a verla como muy pronto. Fincher siempre me gusta. Creo que le falta algo, no sé el qué. Sí, más acción, más trama, más relacionar un poco como todo el complot que hay por detrás. Es porque al final no sabes de dónde viene él o qué es lo que ha hecho antes, pero bueno, me recuerda mucho a las películas de Burr. Bueno, para el que no lo sepa, si queréis un poco una fricada, David Fincher, desde que hizo Alien 3, la red Xenomorpho Dragon. Que es una cámara, un cuerpo de cámara que le crearon directamente a David Fincher. No sé si como cachondeo. Este cuerpo de cámara con, si lo veis, con forma de xenomorfo. Bueno, sigue trabajando con Red, era para ver si tenía como alguna similitud entre una cosa y la otra, pero lo que podemos ver es que están las dos grabadas con Red. Esta es la película El Asesino, la Slate tiene Sumilux. Pero bueno, estamos partiendo de que está grabada con una cámara de la misma marca, la Red y la Xenomorpho, y otra que es la Red V Raptor. Y que en las dos se ha utilizado el mismo tipo de lentes. Bueno, ahí está un poco mi pequeña reseña de El Asesino. Bueno, básicamente nunca me gusta hablar mucho de las películas, ni quiero meter spoilers, y prefiero que las veáis vosotros y opinéis. Mi opinión, pues bueno, al final como cine, cada uno tiene la suya. Para verla en Netflix, es Fincher, que siempre mola Fincher, pero como a mí, como que le falta algo de Fincher. No sabría qué decir, pero como más profundo, no sé cómo decirlo. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero si la veis, o la habéis visto, o la vais a ver, dejádmelo en comentarios y darme vuestra opinión.